... productivos contemplados en la misma. Las autoridades venezolanas del gobierno bolivariano han destacado que es parte de los propósitos establecidos en esta décimo séptima cumbre del movimiento de países no alineados de seguir afianzando las relaciones estratégicas con estas naciones. Se le rinden los honores correspondientes al presidente de Palestina, Mahmoud Abbas. Un dato importante a destacar es que Venezuela siempre ha ratificado el apoyo al pueblo palestino y a la causa palestina a propósito de ese proceso de injerencia del Ejecutivo, del gobierno de los Estados Unidos y de las potencias contra el pueblo palestino. Una importante delegación de estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina ha venido a recibir al presidente de Palestina aquí en la isla de Margarita como parte de los acuerdos entre Venezuela y Palestina. Es la información que podemos aportar a esta hora desde la isla de Margarita y con ella devolvemos el pase a los estudios. Adelante. Aguibarra, aquí en Caracas. Para nosotros poder ponerle a esto la canción necesaria, la canción revolucionaria. ¡Que viva Nicolás Maduro! Me dicen, escuchan bien, que el presidente va a llamar. ¡Vamos a escuchar al presidente de la República! ¡Gracias!